El senador Warnock tiene el 64% de los votos, repito, eso es una proyección con apenas el 10% de los votos escrutados. Ya también se están dando a cabo los primeros resultados de lo que son estas elecciones y el primer nuevo senador es Peter Welch, actualmente demócrata en la Cámara, quien ganó su candidatura para reemplazar al senador Pac Lenin en Vermont, quien se jubilará a finales de este año. Recordemos que para obtener la mayoría dentro del Senado se necesitan 51 votos, se están escogiendo 35 escaños para la Cámara Alta, los demócratas cuentan con 36, los republicanos con 30 senadores ya adjudicados o que no corrieron en estas elecciones de mitad de término y se necesitan 51 para tener la mayoría. Vamos de inmediato a hacer un contacto, también tenemos mucha información, no solamente en la costa este, ya nuestro reportero Mario Guevara se encuentra en uno de los comandos de campaña de los candidatos a la gobernación del estado de Georgia, pero tenemos en la costa, en el centro del país, a David Orantes, quien se encuentra en Houston, en Texas, con él vamos a estar haciendo un contacto, también estaremos desde la costa oeste con Alonso Bañuelos. Vamos de inmediato con David Orantes, que nos tiene un reporte horas atrás en el estado de Texas. Hola, qué tal amigos de Mundo Hispánico, les habla nuevamente David Orantes, transmitiendo, cubriendo las elecciones para Mundo Now desde Houston, Texas. Me encuentro en la Barker Ripley House, que es un centro comunitario del centro neurálgico de Houston, que es para la comunidad hispana, el East End, lo que se llama, es un barrio histórico desde el siglo XIX, donde viven muchos hispanos. Tradicionalmente en este lugar, voy a tratar de acercarme y acercar lo más que pueda el micrófono con las cámaras, es uno de los centros históricos de votación para las comunidades hispanas. Básicamente el East End está poblado de mexicanos o de gente de ascendencia hispana de México, la mayoría, y este es uno de los centros históricos de votación. Quedan unas horas para que se cierren las votaciones aquí en el condado de Harris. El condado de Harris es el tercer condado más grande de los Estados Unidos y tiene hasta el momento 782 centros de votación. La ciudad de Houston no ha terminado, el departamento de votación de Houston no ha terminado de contar los votos, todavía están procesando. Tenemos algunos candidatos, como la señorita que está ahí, Andrea Pell, que está compitiendo para ser juez de una corte criminal y está aquí promoviendo su campaña. Tenemos muchos hispanos que están viniendo a este lugar para emitir su voto. Sin embargo, se esperan que vengan más personas ahora que han salido, ya pasan de las 5 de la tarde y que pasan de... muchas personas están saliendo de trabajar y están viniendo a votar porque no pudieron venir más temprano. Es un lugar muy importante porque, como les decía, es un centro de votación para la comunidad hispana. Hasta el momento la carrera está muy reñida, no hay encuestas de salida todavía que determinan un ganador en lo que sería el condado de Harris, en donde compite la señora Lina Hidalgo contra la señora Alexandra del Moral. No hay un candidato todavía determinante que se determine ganador hasta estas horas entre el candidato republicano Greg Abbott, que es el gobernador que está en su puesto, y el candidato demócrata Beto O'Rourke. Tampoco hay hasta el momento una línea clara de quien pueda ser el posible candidato ganador por el vicealcaldía y para el fiscal general del estado. Son competencias muy reñidas. Hay una gran mayoría de polarización respecto a las votaciones y no tenemos todavía para ninguna parte del estado se han determinado ningún incidente que afecte las elecciones. Sin embargo, en este lugar, en Ripley House, de acuerdo con algunos informes de la Comisión de Votación de Harris County, hubo un retraso en la operación de las máquinas, al igual que otros en otras locaciones. Es lo único que se ha reportado aquí en Harris County, en los centros de votación. Como pueden ustedes ver, hay personas haciendo campaña a favor de uno o de otro candidato y muchas personas están entrando y saliendo con su voto. Hemos tratado de hablar con algunas personas, que nos den una entrevista, pero no ha sido posible. Falta poco más de una hora y media para que se cierren las casillas aquí en el condado de Harris y no en Texas y en Houston y todavía no se puede determinar un ganador en ninguna de las contiendas. Tendremos que esperar hasta más tarde a que se empiecen a realizar los conteos finales. Soy David Orantes, informando desde Houston, Texas para Mundo Now. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero David Orantes desde Houston, Texas. Más adelante vamos a volver a conectar con él para llevarles a todos ustedes información importante que nos trae desde este estado crucial para las elecciones de mitad de término. A tempranas horas de la mañana, el expresidente Donald Trump ejerció su derecho al voto. Veamos el reportaje al respecto. El expresidente Donald Trump votó este martes en Palm Beach, Florida, rodeado de simpatizantes y periodistas y sin dar pistas sobre el anuncio importante que hará el 15 de noviembre y que se cree puede ser su decisión de ser candidato a la Casa Blanca en 2024. Trump y su esposa Melania acudieron a votar al Morton Barber Mandel Recreation Center, situado cerca de Mar-O-Lego, la mansión donde tiene establecido su domicilio particular desde antes de que dejara de ser presidente en enero de 2021. El exmandatario republicano sí confirmó que votó por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a quien había criticado en los últimos días, para su reelección como gobernador. Sí, lo hice, dijo los periodistas al salir del centro de votación. Bien, ahí tenemos imágenes de lo que fue el momento de votación del expresidente Donald Trump, el cual reconoció que a pesar de las críticas que días pasados le realizó hacia el candidato a la gobernación de la Florida, Ron DeSantis dijo que había votado por él. Son las 7 con 30 minutos de la noche, siguen cerrando centros de votación a lo largo y ancho de los Estados Unidos de Norteamérica y como les mencioné al principio, estas elecciones se pronostican que en algunos estados no se diriman los resultados el día de hoy. Una de las razones por las cuales esto podría pasar en el caso específico de la Florida es la llegada del huracán Nicole en el estado de la Florida, en el cual diferentes asociaciones civiles han exigido que se extienda el plazo de voto por correo debido a la tormenta, Nicole, que se encuentra o está a punto de llegar al estado de la Florida. La petición está en una carta dirigida al gobernador y a la secretaria de estado de la Florida, Cory Beard, por todos los votantes locales de Florida y otras organizaciones, el mismo día que se celebraron estas elecciones intermedias. A propósito de esto, también el jefe de la Cámara Alta del Senado por parte del Partido Demócrata, en tempranas horas de la tarde, dio su punto de vista en cuanto a que estas elecciones es muy probable que no se den los resultados el día de hoy debido a las reñidas que se pronostican. Veamos. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schomer, admitió este martes al ir a votar que el Partido Demócrata se enfrenta a un resultado muy ajustado en todo el país, aunque mantiene la confianza en la victoria de su partido. En cuanto a las elecciones en todo el país, creo que están muy, muy ajustadas, pero a fin de cuentas, los americanos van a querer asegurarse de que tienen a alguien de su parte, y no algunos intereses poderosos, dijo en referencia al Partido Republicano. Remarcó que se refería principalmente a las votaciones en Pensilvania y Georgia, los dos estados donde los pronósticos son más inciertos, y en los que una derrota de los demócratas podría costarles la mayoría en el Congreso y el Senado. El líder de la mayoría demócrata en el Senado. Bien, ahí teníamos las declaraciones por parte del jefe de la bancada demócrata en el Senado. Ahora vamos a conectarnos de inmediato con Alonso Bañuelos. Él se encuentra en el estado de California y nos trae un reporte de cómo se ha desarrollado el proceso electoral en este estado importantísimo también en estas elecciones. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas y nos encontramos con Rosa Vizcarra, especialista en programas comunitarios en el registro electoral del Condado de Orange, y precisamente en este día de elecciones, de elecciones intermedias en Estados Unidos, ella nos va a hablar acerca de la afluencia aquí precisamente en el estado de California. Estamos en Santa Ana y nos puedes ir acerca de la afluencia. ¿Cuántas personas, a qué horas se abrieron las casillas? ¿Desde qué hora está empezando a venir la gente? El día de hoy las casillas se abrieron a las 7 de la mañana, cierran a las 8 de la noche. De hecho, hemos estado abiertos por 11 días ya para que las personas puedan ejercer su voto ya en persona en los diferentes centros de votación en todo el condado, que son 181. Nosotros aquí en el condado de Orange enviamos todas las boletas a todos los votantes registrados. De hecho, son 1.8 millones en total y esas fueron enviadas por correo a principios del mes de octubre, hace como 29 días antes. ¿Cuáles son? ¿A partir de qué hora se tiene proyectado tener algunos resultados preliminares o los primeros resultados de estas elecciones? Los primeros resultados son a las 8 y 5 de la noche. Esos son los votos que hemos recibido por correo o en los buzones electorales. Entonces, aproximadamente tenemos casi 500 mil, casi medio millón. Obvio que somos 1.8 millones, pero por lo menos el medio millón ya dijo vamos a votar y ya estamos aquí. Ojalá que la gente que no ha salido a votar, aunque esté lloviendo, vaya y vote, haga la diferencia. Yo sé que todo el mundo siempre escucha estas palabras y está cansado de escuchar las palabras y a veces uno ya no quiere hacer caso. Dice, no, me voy a quedar en mi casa. No, no lo haga. Mejor salga, salga. Sale aunque esté lloviendo, que por algo está lloviendo. A ver si mejoramos nuestra actitud hacia una democracia mejor para todos nosotros. Ok, bueno, muchísimas gracias. Le agradezco estos minutos y por supuesto que la gente y la comunidad ejerza este derecho que tiene en este día tan importante. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Es absolutamente vital. Tuvimos, por ejemplo, la primera dama aquí hace un par de días. ¿Por qué? Porque el condado Harris tiene la población de más de 25 estados. Somos tan poblados como el estado de Louisiana. Y además la corte de comisionados, el liderazgo del condado Harris, certifica los resultados de las elecciones. Los republicanos, como sabemos, ya se han demasiado a la derecha, al extremismo, ya mucho, mucho. Y tengo un colega que ya se ha negado a certificar los resultados de las elecciones. Mi oponente no ha dicho claramente si sí o si no. Entonces, el riesgo sería que el condado más grande de Texas, un condado del tercero más grande de la nación, no tenga liderazgo que va a certificar los resultados de las elecciones. Por eso es importante. Y también, obviamente, las decisiones que tomamos aquí afectan a 5 millones de personas, lo cual es un número bastante importante. ¿Y en el contexto nacional cuál es la importancia de la elección de gobernador en Texas? En cuanto al gobernador, se trata de control a nivel nacional y a nivel estatal también. Recuerde que el gobernador, pues obviamente este es el segundo estado más grande, súper crucial. Pero además, cuando vemos el mapa nacional para la presidencia, por ejemplo, Texas tiene muchos votos electorales. Entonces, si los demócratas logran tomar control del estado de Texas, pues es un camino muy importante para los demócratas hacia la presidencia futuro. Y localmente en Texas, bueno, son políticas en un estado tan enorme, lo cual tendrá impactos en toda la nación. ¿Cómo califica la jornada electoral para el condado de hoy? Para usted en particular. Bueno, me encanta ver tanta gente participando. Obviamente siempre hay algún tipo de operaciones que se abrió más tarde, que tal cosa, pero en general ha salido bien hasta donde yo entiendo las cosas. Y lo que más me alegra es ver a tanta gente participando. Eso es lo importante. Yo digo, voten por mí o no. Lo importante es votar y especialmente que nuestra comunidad latina participe, que a veces se queda corta al salir, pero realmente veo mucha gente. Entonces, hay que unirnos a ellos, salir y votar. Una última pregunta. ¿Cree que a los hispanos nos hace falta educación política, independientemente de por quién votemos? Sí, y los números demuestran esto, que a nosotros como hispanos nos hace falta esa conciencia, que siempre y cuando no participemos, le estamos dejando la oportunidad a alguien más que tome las decisiones por nosotros. Entonces, y entre más participemos, más atención habrá a nuestra comunidad. Y es algo, yo pienso que en tantos países latinos, en vía de desarrollo, uno está como muy, con una opinión muy negativa del gobierno. Entonces, uno dice, ay, yo para qué voto, para qué participo, eso no importa. Pero miren, en este país importa mucho. Entonces, a votar, salgan a participar. Y si ya votaron, invita a sus parientes, a sus amigos que puedan votar, sáquenlos a las urnas a participar. Gracias. Gracias, un placer. Mucha suerte. Muchas gracias. Suése. Igualmente. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero David Durantes con este reportaje desde la ciudad de Houston. Y con esto nosotros nos vamos despidiendo de este contacto que realizamos a esta hora de la noche, cuando son exactamente las 7.40 minutos, tiempo del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Comenzaron a cerrar ya los diferentes centros de votaciones. En la mayoría de los estados de la costa este de los Estados Unidos, a espera de que vayan cerrando los demás medios a medida que vaya transcurriendo las horas de la noche. Se espera, como les dije al principio, que sea una larga noche para dirimir los destinos del Senado, la Cámara de Representantes y también de los gobernadores que van a estar corriendo en estas elecciones. A propósito de esto, hemos preparado a nuestro equipo de producción una lista para que ustedes conozcan un poco más acerca de los gobernadores de los principales estados en los cuales nuestra comunidad hispana tiene una población numerosa. Veamos. En el estado de Arizona, Katy Hooks contra Carly Lane del Partido Republicano. Esto es en Arizona, todavía se está votando en este país, en este estado. California, el gobernador, si podemos volver a colocar California, y tenemos a la del estado de Arizona. Ahora vamos a ver California, donde el gobernador Gavin Newsom busca la reelección por parte del Partido Demócrata, se enfrenta a Brian Dale del Partido Republicano. En la Florida, Charles Chris del Partido Demócrata contra Ron DeSantis, quien también tiene aspiraciones a la presidencia de los Estados Unidos en el año 2024. Georgia, Stacy Abrams busca derrotar al actual gobernador Brian Ken por parte del Partido Republicano. Mientras tanto, en Nevada, Steven Sisolak del Partido Demócrata se enfrenta a Joe Lombardo del Partido Republicano. En Nueva York, Katy Hooks del Partido Demócrata contra Lee Selding del Partido Republicano, un estado también muy importante, al igual que Pensilvania, en el cual Joe Shapiro del Partido Demócrata se enfrenta a Doug Mastriano por parte del Partido Republicano. En Texas, donde se encuentra nuestro compañero David Rodante, Greg Abbott busca la reelección, y Beto Rourke tratará de derrotar al actual gobernador. Y ahí vemos a las candidatas por parte del partido, de los dos partidos en el estado de Arizona. Va a ser, como les dije, una larga noche, calma, muy pendiente de toda la información que tenemos para todos ustedes a través de Mundonao. Recuerde visitarnos www.mundonao.com. Yo soy Alfredo Suárez, me despido. Hasta un próximo contacto durante la noche. ¡Suscríbete al canal!